Hola chicos, aquí es Toto Man, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Terraria. Si alguna vez no has sabido cómo avanzar en Terraria o qué orden seguir en cuanto a jefes, quédate porque te enseñaré el orden para derrotar a los jefes según Terraria. Y ojo porque la mayoría de jefes no tienen exactamente un orden, pero es el orden teórico. Y ya está, vamos a ver. El primero y uno de los más fáciles es el Reysline. Se puede invocar matando a 150 slimes durante una lluvia de slime o con el invocador, la corona de slime, que se hace con la corona de oro o platino y 20 de gel en un altar de la corrupción o carmesí. El siguiente lo puedes derrotar antes del slime, pero quedará a tu gusto. El ojo de Kuzulu, segundo jefe más fácil de juego. Este puede aparecer por sí solo con un 33% de probabilidad en cualquier noche. Esto solo ocurre cuando hay al menos 4 NPCs en el mundo y tienes al menos 200 de vida. O también puedes usar su invocador, el ojo de aspecto sospechoso, que se crea en un altar de la corrupción o carmesí, con 6 lentes que consigues matando a los ojos voladores normales. El tercero es el Cerebro de Kutulu o el Devoramundos según sea tu caso. Si tu mundo es carmesí tendrás al Cerebro y si tienes corrupción tendrás que derrotar al Devoramundos. Para invocar al Devoramundos podrás ir a la corrupción subterránea y destruir 3 orbes demoníacas. Puedes atravesar estos bloques con bombas y la orbe la puedes romper hasta con el martillo de madera o craftear el invocador, cebo de gusano, con 15 carnes podridas y 30 polvos viles en un altar de la corrupción. Para invocar al Cerebro de Kutulu funciona más o menos igual. Puedes romper 3 corazones situados en el carmesí subterráneo o craftear el invocador, espina dorsal sangrienta, con 30 polvos feroces y 15 vertebras en un altar de carmesí. Y estos solo los puedes invocar en su bioma corrupto. Vamos con el número 4, el Cervíclope. Un jefe bastante poco conocido sinceramente, su invocador lo puedes craftear con 3 piel de copito, un lente y 5 mineral carmesí o endemoniado según sea tu caso, en un altar de la corrupción y deberás invocarlo en el bioma nevado. Número 5 y muy importante, el guardián de la mazmorra. Lo puedes invocar hablando con el anciano que se encuentra afuera de la mazmorra sobre la maldición, durante la noche y aparecerá. Si mueres deberás esperar un día a que vuelva el anciano a volver e intentarlo. Y si ya lo derrotaste, lo puedes invocar equipándote el muñeco vudú del bubonero y matándolo, por si necesitas farmear y eso, gatico curioso. Número 6, la abeja reina. La abeja reina la puedes invocar rompiendo una larva en un panel de abejas de la jungla subterránea, o con su invocador, abeja minación, que puedes craftear con 5 bloques de miel, un aguijón, 5 bloques de colmena y una miel embotellada. Para este no necesitas ningún altar ni ninguna mesa, nomás lo crafteas ahí con tus manitas donde estés parado. Número 7, el muro de carne, uno de los más influyentes e importantes que marca un antes y un después en este juego, lo puedes invocar lanzando un muñeco vudú del guía a la lava. Este muñeco lo sueltan los demonios voladores, que lo tienen en la patita, y mucho cuidado, porque cuando estos los matas, dejan caer el muñeco de una vez, y si cae la lava, va listo. Y para invocarlo, el guía debe estar vivo en tu mundo, ojo con eso, porque luego dices, Ñeño, me salió el invocador. Y una vez que lo derrotes, acá empiezan los jefes del Harmud. Y empezamos con la Reina Slime. El primer jefe que se supone que derrotes, su invocador lo puedes encontrar en la bendición subterránea, junto a estos fragmentos de cristales, y encontrarás una gel brillantica y bonita, y ese es el invocador de la Reina Slime. Empezamos con los jefes mecánicos, son 3, y el orden en el que lo derrotes entre ellos no importa, estos son versiones mecánicas de los anteriores jefes, el ojo, el devoramundos, y el esqueletro. Número 9, el destructor de mundos, la versión mecánica del devoramundos. Este puede aparecer por sí solo, o con su invocador, el gusán mecánico, que puedes crear con 6 trozos podridos, o vértebras, 5 lingotes de cualquier hierro, y si eis 6 almas de noche en un yunque de mitril o orical. Número 10, los gemelos, la versión mecánica del ojo de Kuturo, puede aparecer por sí solo, o con su invocador, el ojo mecánico, que se puede crear con 3 lentes, 6 almas de luz, 5 lingotes de hierro o plomo, y en un yunque de mitril o orical. Número 11, Skeletron Prime, la versión mecánica de Skeletron. Puede aparecer por sí solo, o con su invocador, cráneo mecánico, que puede crear con 30 huesos, 5 lingotes de hierro o plomo, y 3 almas de luz, y 3 almas de noche, en un yunque de mitril o orical. Cuando derrotes a los 3 jefes mecánicos, te saldrá el mensaje, la jungla se expande sin control, y nos dará el paso al siguiente jefe. Número 12, Plantera. Uno de los jefes más difíciles, al menos para mí, la forma de invocarlo es rompiendo un bulbo de plantera, que puedes encontrar en algún lugar de la jungla subterránea, y se ve más o menos así. Para invocarlo solo tienes que romper esto, así que ten cuidado y lo rompes por equivocación. Al matar a plantera, te va a dar una llave, que usaremos más adelante. Número 13, la Emperatriz de la Luz. En teoría, sigue la Emperatriz de la Luz, y la puedes invocar matando una Crisopa Prismática, que es como una mariposa que solo aparece en el bioma de la bendición, desde las 7 y 30 pm a las 12 am. Puedes también atrapar la mariposa con una red a Atrapa Animales, para invocarla cuando se te plazca. Si por alguna razón no consigues derrotarla, puedes saltarte este jefe y seguir con el siguiente. Número 14, el Golem. Para el Golem usaremos la llave que nos dejó anteriormente plantera, para ingresar a el Templo de la Jungla Subterránea. Y en la última habitación del templo, templo, podrás invocarlo en su altar, con una célula de poder de Lisa. Esta célula la encontrarás explorando en la misma mazmorra, así que no habrá problema. Y en la recta final, número 15, Duque Fish Room. El duque se invoca pescando en el mar, con un cebo de Gusano Trufa, que puedes atrapar en el bioma de Trufa Subterránea, con una red para animales. Y ya está, solo pesca así, sale. Dieciséis, el Sectario Lunático. El antepenúltimo jefe, lo encontrarás en la entrada de la mazmorra, donde anteriormente derrotaste a Esqueletron, y solo llegas saltando putazos y ya está. Invocas, bueno, lo despiertas de alguna manera. Cuando derrotas a este sectario lunático, el juego se pone locochón, y aparecen cuatro pilares a lo largo del mapa, lo que nos lleva al diecisiete, Moon Log. Llegamos al final boss. Para invocarlo, la primera vez, tendrás que destruir los cuatro pilares anteriormente mencionados, después de esto, saldrá un mensaje, y tras un minuto, llegará el bicho. Si no logras derrotarlo a la primera, podrás invocarlo con un invocador, que creas con doce fragmentos de cada pilar, pero esto solo te alcanzará para dos invocadores, si fallas a otras dos veces, tendrás que matar al sectario, y derrotar a cada pilar, para volver a derrotarlo. Así que, ojo cuidado. Y como llegamos al final boss, también llegamos al final video, y bueno, los próximos videos serán más enfocados en cómo derrotar a cada jefe, y veremos truquitos y cositas, se vienen cositas, sin más que decir, regálame un like, y suscripción, si este video ha sido de tu agrado, agradecido, hasta la próxima. ¡Gracias! Chau!